El Riggensi Country Club se encuentra en Tenerife y ofrece alojamientos de lujo alrededor de una piscina infinita con vistas al océano Atlántico y a la isla de la Gomera. El complejo tiene dos restaurantes y servicio gratuito de traslado a la playa. Los apartamentos del Riggensi Country Club Apartments Suites son amplios y presentan un diseño de estilo asiático con acabados de mármol y piedra. Disponen de aire acondicionado, zona de cocina totalmente equipada, baño y cama con docel en los dormitorios. El restaurante del hotel sirve desayunos, almuerzos y cenas. En el bar situado junto a la piscina se pueden tomar varios tipos de bebidas y aperitivos. El Riggensi Country Club Tenerife cuenta con gimnasio y servicio de masajes disponible bajo petición. El complejo está a unos 4 kilómetros de la playa de los cristianos y playa de las Américas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.